En Infolibre llevamos dos meses investigando en profundidad el sector de las residencias. Hemos publicado ya una veintena de informaciones y reportajes con datos claves y con exclusivas como la del protocolo de la Comunidad de Madrid que impedía trasladar a personas enfermas desde las residencias a los hospitales. En el sector de las residencias en España tienen un papel cada vez más preponderante los fondos de inversión. Para que nos hagamos una idea de las seis principales empresas de España que controlan en conjunto 395 geriátricos, cuatro están en manos de fondos de inversión. Dos de ellas operan desde las Islas Jersey, que es un territorio fiscalmente opaco, otra se controla desde un fondo inglés y la cuarta tiene como principal accionista a un fondo de pensiones de Canadá. En este sentido me parece especialmente relevante la información que publicamos sobre Vitalia Home, uno de esos grandes del sector. Sus dueños se esconden en las Islas Jersey a través de un hilo societario que empieza en España, pasa por Holanda y Luxemburgo y termina en el territorio fiscalmente opaco de Jersey. Un segundo negocio en torno a las residencias es lo que hemos denominado el ladrillo geriátrico. Desde 2017 se han realizado 70 operaciones inmobiliarias en las que se han movido más de 500 millones de euros. Es un sector profundamente muy privatizado, más del 70% de las residencias están en manos del sector privado, pero esto no significa que no vivan del dinero público. Un ejemplo paradigmático es Domusby, la empresa líder del sector con 138 residencias en España que recibe dinero de 82 administraciones públicas, contando comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Una de las lecciones que debemos sacar de la pandemia es la necesidad de cambiar el modelo residencial en España. Es necesario potenciar la red pública, cambiar los criterios de adjudicación de las plazas concertadas para que no sea únicamente el precio quien decida la adjudicación, realizar más inspecciones, obligar a que haya más personal y que esté mejor pagado y, por último, impedir que personas, empresarios que se esconden en paraísos fiscales como las Islas Jersey puedan recibir adjudicaciones públicas, puedan recibir dinero público. Estamos hablando de 20.000 personas que vivían en residencias y que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia en España. En algunos casos en condiciones completamente inaceptables, como se demuestra con los documentos que hemos publicado sobre la prohibición de trasladar enfermos a hospitales en Madrid, con unos criterios de exclusión que discriminaban a estos enfermos en razón de su nivel de dependencia o de su grado de demencia senil. En la redacción de Infolibre hemos recibido centenares de mensajes conmovedores durante estos dos meses, de personas que han perdido a un familiar en ocasiones sin ni siquiera poder despedirse de él. Lo mínimo a lo que tienen derecho es a conocer la verdad. Ese es el tipo de periodismo de investigación que nos gusta hacer, aportar datos documentados, contrastados y que sean relevantes para la sociedad, contribuir junto a otros a que se conozca la verdad. Ese periodismo solo lo podemos hacer gracias a vosotros, a los socios de Infolibre. Este periódico no podría subsistir sin ellos.